En Vigado albergó en su pista más de 90 patinadores que finalmente vivieron el regreso a la actividad competitiva sin las tradicionales carreras de grupo, sino desafiándose individualmente con el cronómetro en cada vuelta. Las medidas son las que dijo el Ministerio del Deporte, el Ministerio de Salud y que acoge la Federación Colombiana de Patinaje, distanciamiento social, desinfección a la zona de competencia y no presencia de público ni acompañantes en el escenario. Con las debidas medidas de bioseguridad, otras 14 sedes adelantaron en simultánea la misma clasificación a nivel nacional que abona el terreno para conformar el equipo que defenderá la caza en el próximo Mundial. Tenemos 93 deportistas, tanto en damas como en varones juveniles y mayores que están optando para entrar a la preselección para el Mundial en Cartagena el año entrante y como le dije son 15 sedes, esta es una de ellas. Los participantes antioqueños representan a 14 clubes, quienes cumplieron la cita en la pista de patinaje del Parque Los Almendros de Envigado con el apoyo y participación del INDER de este municipio.